Hoy a las 5 hay una marcha para el apoyo a Paolo Guerrero en los exteriores de la Videna. El que quiere ir, va a apoyar como lo hace Clase Internacional, chicos. Arriba Perú, gracias por la invitación nuevamente. Quiero hacer la mención de las presentaciones Jueves en Miraflores. Viernes estamos en el Tumbao, el sábado estamos en el Químbara y la próxima semana en el Tunay. Nos cantan Si No Le Contesto. Música arriba, por favor. Gracias a Sojo Color. Música. Si no le contesto. ¡Ya boda esto en salsas! ¡Ja, ja, 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 ja! Si no le contesto, se desespera. Y se que con otro entón, haciendo lo que hacía ella. ¡Ea, ea, ea, ea! Todo su mente, imagina. Cuando era mía, no estoy mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Te sentías bien segura, bien segura. Que mi amor se te olvidó. Que nadie manda en su corazón, solo es decir de amor. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, chicas! ¡Se hace internacional en el programa! Haciendo lo que hacía ella. ¡Ea, ea, ea, ea! No su mente, imagina. ¡Ahí, ahí, ahí! Cuando era mía, no estoy mujer, no quiero más pelea. ¡No más pelea! ¡Ahí! ¡Todos igual, con una fija, chicas! ¡Chiqui, chiquita! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay, chiqui, chiquita! ¡Ay, quiero, caño, mata! ¡Ajá! ¡Hasta abajo, chicos! ¡Chiqui, chiqui, chiquita! Nos vamos a una pausa bailando Ahí, me salió un poquito más Esto, esto Si no le contento se desespera Ella se desespera, se mantineja Ay, yo no sé qué pasa con ella Ay, no, no, no Si no le contento se desespera Si no le contento se desespera Nos vamos al corte bailando y regresamos con más Sin embargo, tenemos invitados en casa Gracias a Mercedes y su grupo Lindo Amanecer Tú eres el vocero de Mercedes Veo, estás preparado para dar los teléfonos Sí, estamos contentos de estar Y invitarlos a todos los amigos En la próxima semana estamos con la gente de Piura, Chiclayo Recorriendo todo el Perú Mercedes, su lindo amanecer Pero por qué no me saludas Mercedes A tu público peruano, por favor ¿Qué nos va a ayudar? Muchísimas gracias por habernos invitado Has venido con tus chicas Sí, he venido acá con mis lindas chicas Mercedes y su grupo Lindo Amanecer No, bailan el baile de la arañita Música arriba, por favor Para terminar positivo Cumbia Cumbia peruana Lindo Amanecer Ah, cachetearon las bailarinas Bailando a la arañita No, no se siente el frío No, no se siente el frío No, no se siente el frío, ya prendieron el aire Aplausos anémicos No, no se siente el frío, ya prendieron el aire Nos reencontramos con más Nos reencontramos a las ocho Un besito, buen día Chao Gracias, chicas